No he perdido ni el cantado de haberte conocido Lo confieso que tanto has besado tú Que me has enseñado Sabes mejor que yo hasta los huesos Sobran los besos que ya has dado Los años de tu alma Fue que una casa sin pie es una embajada El pasillo de un tren de madrugada Un laberinto sin luz Ni vino tiempo Vuelvo de alquitrán en la mirada Y me envenena los besos que voy dando Y sin embargo cuando duermo sin ti Contigo soy Y con todas si duermes yo Y sin todas me voy por los tejados Como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amargura Que empañas sin mancharla Tu hermosura Y cuando vuelves hay pies en la cocina Y baile sin orquecerramos Dos hermosas Con espinas Pero dos no es igual que uno más uno Y el no es Al café y al mes asuno Vuelve la guerra fría Y al cielo de tu boca Al purgatorio Y al dormitorio de pan De cada día ¡Aplausos! ¡Aplausos!